El siguiente es un caso que llama mucho la atención, se trata de un sacerdote que está bajo la mirada de las leyes salvadoreñas porque según habitantes de una comunidad los engañó, escucha usted, prometiéndoles propiedades a cambio de cuotas económicas mensuales. Nuestro compañero Julio Guevara nos cuenta esta historia. Es un pequeño poblado que busca hacerse escuchar pidiendo a gritos justicia. 70 habitantes de la comunidad florida en Texistepeque, municipio de Santa Ana, están indignados. Aseguran que un sacerdote los estafa. Nosotros lo que necesitamos son las escrituras porque ya se dio dinero, ya se pagó y no se ve nada claro que den las escrituras. Porque ahorita sí ya está metido en un problema, pero es la única manera de nosotros poder ir solucionando y llegar a la legalidad de esto. Todo inició en el año 2002 cuando el padre de la iglesia anglicana, Luis Serrano, le ofreció a estas personas dos manzanas y media de tierra. Según ellas, a 3 mil dólares, comenzaron a pagar. El tiempo pasó y algunos llegando a las cuotas finales, fueron notificados que el valor del inmueble aumentaba a 7 mil dólares. No les cayó en gracia y pensaron que algo estaba mal. Suponiendo que se trataba de una notificación, buscaron los registros en el CNR y no les fue nada bien. Se veaban la sorpresa de que no había nada. No habían presentado planos, no se había tramitado nada. Los inmuebles seguían estando a nombre de la asociación a la que este sacerdote representa. El terreno de 325 manzanas es propiedad de una ONG aliada a la iglesia anglicana que impulsó desde un principio el proyecto. Ante la irregularidad, los habitantes de la Florida demandaron a la institución y a Luis Serrano e inició un proceso judicial. Todo es injusto, dicen estas personas, que hablan en nombre del sacerdote acusado de estafar. Y explican por qué el inmueble no está registrado. ¿Por qué no tienen escritura? Obviamente, si no hay medición, no hay levantamiento topográfico y no se ha ido al Centro Nacional de Registros, obviamente esta gente nunca va a tener escrituras. Este grupo no nos ha dejado entrar. Considero que es muy injusto darles toda la hacienda, cuando ellos lo que están haciendo es aprovechándose del recurso que está allí, porque muchos de ellos han vendido parcelas sin documento. Dicen además que los habitantes están confundidos porque el valor de la tierra era de 3 mil dólares por manzana, no por toda la propiedad. Sin embargo, para el Ministerio Público, algo está claro. Que el parre se aprovechó en un momento determinado de su investidura. Sin rodeos, la Fiscalía señala que hubo estafa, porque las promesas de venta cambiaron al pasar los años. Al final, pues, decidimos requerir, por los dos elementos, que estábamos estableciendo la existencia del delito, de digamos una estafa y la participación del parre por ser el representante legal de la empresa. El proceso está en etapa de instrucción y en cuatro meses se conocerá si el padre Luis Serrano irá a prisión o quedará libre. Mientras tanto, sus representantes dicen que buscarán acuerdos con los demandantes, que aseguran haber entregado más de 95 mil dólares por las propiedades. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. ¡Gracias!